¡Gloria a Dios! 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 Y en esta hermosa mañana que el Señor nos regala, tengo mi Biblia abierta acá en el Salmo 55, en el verso 22. Estuvimos hablando del hablar negativo, luego hablamos de ese afán y de esa ansiedad, ese desespero que tiene la gente. Hoy quiero continuar y hoy vamos a hablar un poco acerca de la carga. Mucha gente que está cargada, mucha gente que lleva una carga. ¿Cuántas personas que nos están escuchando y viendo en estos momentos tienen una carga que les está agobiando, una carga que les pesa mucho? Esa carga puede ser una preocupación, puede ser una angustia, algo que le causa un desespero. Aquí en el Salmo 55, en el verso 22, David dice lo siguiente, Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no dejará para siempre caído el justo. Echa sobre Jehová tu carga. Ayer compartíamos y hacíamos el comentario donde la Biblia dice, David en este salmo dice que el terror, el temblor, el temblor le había cubierto y Él dijo, ¿Quién me diese alas como de paloma? Ciertamente volaría yo y en el desierto moraría. ¿Cuánta gente que me está viendo en estos momentos puede hacer que se sienta así como David, con ganas de tener alas, me voy de Guanares o me voy de Portuguesa o me voy de Venezuela? Estás viviendo una situación donde te provoca que te trague la tierra o desaparecer y que nadie, nadie te vea. David se sentía igual. Dice acá que el terror, el temblor le cubrió y que Él dijo, ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría, escaparía, me iría al desierto porque cuando hay una carga la gente quiere estar sola, la gente no quiere encontrarse con otra persona y mucho menos con la gente que conoce. Pero David se dio cuenta que la solución no estaba en escapar, en huir, sino que dice acá cuando Él oró, dice en los versículos anteriores al 22 que Él clamó en cuanto a mí, dice el verso 16, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Y en el 22, después que Él clamó a Jehová y puso su carga sobre el Señor, entonces encontró sustento y por eso dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Qué maravilloso es saber de que podemos llevar nuestras cargas al Señor la carga, la carga que llevamos. Y sabes que esa carga no me refiero a una carga física por fuera. Alguien dijo una vez, una vez leí que alguien escribía y decía que lo que cansa al ser humano no es lo que lleva por fuera, lo que cansa al ser humano es lo que lleva por dentro. Y yo estoy hablando de una carga que muchas veces está metida muy adentro, una carga que a veces no te deja dormir, una carga que no te deja hacer las cosas bien, esa carga que cada día sientes que es muy pesada. Yo te aconsejo en esta mañana que tomes esa carga y la pongas en las manos del Señor. Jesucristo dijo, vení a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor te ofrece descanso, pero dice, vení a mí, trae tu carga, no sigas con la carga, pon la carga en las manos del Señor. Esa carga a veces nos lleva a pensar cosas terribles, cuánta gente a veces piensa en quitarse la vida, en que no vale la pena seguir viviendo. Por eso es que vemos personas que a veces dicen que no quieren seguir viviendo, que se van a quitar la vida, que mejor es la muerte, porque realmente han perdido el sentido de propósito en esta tierra y hay una carga que les está agobiando, una carga que pesa mucho. Si tú estás sintonizando este canal, si nos estás viendo en esta hora de la mañana, usted que va hacia su trabajo y va con una carga, lleva una carga muy grande porque hay un problema en la empresa. Usted que va hacia la universidad, hacia una institución, pero allí hay un problema serio y hoy mismo tienes una reunión para resolver ese problema y esa carga, tú sientes que pesa demasiado, pues yo te aconsejo en estos momentos, allí en el carro, donde tú vas en estos momentos, dile Señor, yo te entrego esta carga, me quito la carga y te pongo la carga Señor, te la entrego a ti, descanso en ti en esta preciosa mañana Señor, yo descanso en ti. El apóstol Pedro dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Hawk dice en Hawk 5.8, él dijo lo siguiente, ciertamente yo buscaría a Dios y le encomendaría mi causa. Causa, ansiedad, carga, lo que llevas por dentro, pues la Biblia te dice que lo pongas en las manos del Señor. Si tú lo pones en las manos del Señor, de seguro, las cosas van a ser diferentes. El comentario en esta mañana, al inicio de este día, es que traigamos nuestras cargas, nuestras penas delante del Señor. Eso que llevas por dentro. Lo que cansa, no es lo que va por fuera, lo que cansa es lo que lleva por dentro. Te pregunto, ¿qué llevas por dentro? ¿Qué situación te agobia por dentro? Vamos a poner esas cargas en las manos del Señor. Así que, en esta preciosa mañana, tengo acá a mi lado, a mi hermano y amigo, hermano Henry Aldana. Hermano Henry, ¿qué te parece este versículo hecha sobre Jehová tu carga? Bueno, buenos días para todos, que la paz y la bendición de mi Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes, en su hogar y en su vida. Este versículo, pues, es un dicho, tomado por el Espíritu Santo, del gran Rey David, el cantor, el dulce cantor de Israel. Aprendió en todas sus batallas, porque no era fácil la vida de David. David huía de Saúl, cuando lo perseguía por las montañas, por los desiertos. David peleaba cuando era pastor de ovejas, contra el oso, contra el león. Cuando llegó a la batalla, tuvo que enfrentarse a un hombre que era mucho más fuerte que él, pero siempre él aprendió a tener confianza y echar sus cargas sobre el Señor. Quizás, pues, usted está pensando que usted tiene dinero, vive bien, no tiene problemas económicos, tiene a su esposa, pero hay una carga que se llama el pecado. Uno que siente dentro de sí que algo le hace falta. A veces la soledad mata a las personas. Tiene dinero, tiene una mujer hermosa, pero sin embargo siente que no eres feliz, que algo le falta a tu vida. Cualquiera te mira y dice, oh, yo quisiera ser como ese hombre. Tremendo vehículo, último modelo, tremenda mujer hermosa, negocio por todas partes, pero cuando llegan las horas de la noche, cuando tú tienes que dormir, siente que en tu alma hay una sed, siente que en tu alma la soledad te está agobiando. Y por eso muchas personas, pues, recurren a la droga, porque creen que de esa manera van a conseguir la paz, la tranquilidad. Otros se meten allí, en el sexo libre, buscando sexo, buscando mujer una tras otra y no consiguen caer con esa carga. Esta mañana, pues, es muy agradable para nosotros aconsejarle a través de la televisión. Y como hombre que ya hemos conocido todas estas vidas, de lo que es el andar con una carga encima. Y la única manera es Jesucristo. Jesucristo es el verbo de Dios. Es el verbo de Dios, el que nos da la bendición de poder descargar todas nuestras cargas sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, haz la prueba, probar no cuesta nada. A veces pensamos, ay, pero ¿cómo hago yo entonces para echarle la carga al Dios? ¿Cómo hago yo para comunicarme con Dios? La Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Una manera fácil de cerrar tu puerta, allí de rodillas hablas con el Señor. Él te va a atender y le cuentas todos tus problemas. Le dice, Señor, Tú me has dado casa, me has dado carro, tengo todo lo que un hombre necesita, pero sin embargo, no soy feliz, no tengo alegría, tengo esta carga. Yo quisiera sonreír, vivir alegre, o sea, tener amigos, tener la gran felicidad que hablan esas personas que están por el canal de televisión, esos que llaman evangélicos. Y seguro que el Señor va a tratar contigo como lo hizo con Cornelio. Por lo tanto, es aquí el día aceptable, el día de salvación. Estas palabras no vienen porque nosotros las inventamos, es que el Señor quiere tratar contigo. Métete allí en tu aposento y con humildad reconoce todos tus pecados y el Señor te ayudará. El gran Rey David lo dijo, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Un gran Rey que lo tenía todo entendió que la única manera de descansar es en los brazos del dulce Jesús de Nazaret. Amén. Tremendo lo que estamos memorizando en esta preciosa mañana, compartiendo con ustedes y tengo mi Biblia abierta acá en Hox 5.8 porque dice ciertamente yo buscaría a Dios y le encomendaría mi causa. Puede ser, como decía el Pastor Henry, tienes dinero, no tienes problemas con el dinero, pero eso no te hace inmune a la enfermedad, hay problemas de enfermedades, hay problemas emocionales y hay problemas familiares. Problemas familiares porque el hecho que tengas dinero no te hace inmune a los problemas familiares. Así que, sea cual sea tu situación, Hox dice ciertamente yo buscaría a Dios y le encomendaría mi causa. ¿Qué te parece esto, hermano Emilio, Pastor Emilio? De verdad, hermano, tenemos que encomendar a la causa a Jesucristo de lo más grande que hay. No importa la situación que esté presentando, no importa lo que usted esté presentando, las cosas que le estén pasando en la vida, porque tantas cosas nos pasan a nosotros en la vida. Muchas son las cosas que nos pasan en la vida. La gente se enferma, nos enfermamos porque somos personas humanas, somos de carne y hueso, no somos extraterrestres, no somos de hierro ni de metal, somos personas que el Señor hizo para su gloria y su honra. Y este cuerpo se enferma, hay gente que tiene una carga de una enfermedad, tiene un cáncer, tiene un sida, este, bueno, cualquier, o tiene un tumor y la gente lleva esa carga de eso me voy a morir, de eso no voy a existir y me voy a morir más rápido, pero pon tu causa en las manos de Dios, encomiéndase a Jesucristo y Él te va a ayudar. Había una mujer, en la Biblia encontramos una mujer que llevaba una carga muy fuerte, una carga muy fuerte. ¿Y cómo es que lleva esa carga? Esta mujer había probado por todos lados, por todos los... Dice que había probado, había gastado todo en los médicos, todo, 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 mire, ese buscó los mejores médicos, tenía posibilidades económicas para hacerlo y gastó todo su dinero porque tenía un flujo de sangre y tenía 12 años sufriendo con este flujo de sangre y estuvo muchos años en eso y había probado, pero oyó de Jesús, oyó de Jesucristo. Cuando oyó de Jesucristo, hermanos queridos, se fue detrás del sangre y dijo en su corazón, y es lo que dijo en su corazón, si tan solamente tocare el manto del Señor, seré salva y seré sana de este azote si tan solamente tocare el manto del Señor. Es una cosa tremenda, o sea que aquella mujer gastó todo, todo lo que tenía y cuando ya no consiguió solución a su problema fue que fue al lugar exacto, al lugar preciso, amigo y amiga, fue el lugar que tenía que buscar, que tenía que estar. El agua del río más pura, oiga esto, el agua del río más pura, no está al final del río, a mitad del río, mire, está cerca de la fuente, aleluya, mire, ese río puede andar kilómetros más abajo y ahí no va a conseguir el agua pura, el agua pura se va a conseguir es en la fuente y la fuente es Jesucristo, la fuente es el Señor, no busque por otros lados, aquel brujo, aquel hechicero, por todos lados, busca en Jesucristo y usted clame al Señor y el Señor le va a bendecir, personas que tienen muchas estrés y muchas cosas por sus hijos, que sus hijos son drogadictos, te lleva esa carga, hay madres que llevan esa carga y hay madres que pues le han atado a sus hijos porque son drogadictos, son gente mala, pero venga Jesús, venga a la fuente del agua, no busque río abajo porque ahí no va a conseguir agua pura, busque en la fuente y la fuente se llama Jesucristo, que Dios me le bendiga. Amén, seguimos compartiendo en esta hermosa mañana, digo hermosa porque es verdad que es un día que Dios nos regala y que maravilloso es poder vivir la vida y vivirla delante del Señor. Tengo mi Biblia abierta acá en Primera de Pedro 5, 7 y en verdad que por donde quiera que nos metamos en la Biblia la recomendación que Dios nos da es echar la carga sobre Él, la ansiedad, la causa. Aquí dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios cuida de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Agarrar la ansiedad, la carga, la causa, ponerla en las manos del Señor y descansar, y descansar porque Él tiene cuidado de nosotros, Él cuida de nosotros, Él tiene cuidado de nosotros. Dios cuida de ti, la Biblia dice que no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel, así no se duerme el que guarda nuestras vidas. Hermano Giancarlo, tú eres evangelista a nivel nacional. ¿Qué te parece este versículo primera de Pedro 5, 7? Amén, Pastor. Qué importante y maravillosa palabra en esta mañana echando toda vuestra ansiedad sobre Dios. cuántas personas en este momento están víctimas de la ansiedad que es una circunstancia del mismo sentimiento de culpa, de tristeza por el problema de un matrimonio, quizás que va rumbo al fracaso, por el problema de una enfermedad, y ese versículo también conocido por todos nosotros que dice vení a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Si usted es esa persona que está cargado del problema, que dice ya no aguanto más esta crisis, esta circunstancia, ha acudido a diferentes medios y lugares y ha depositado su fe y su confianza en otras personas, qué importante es que usted pruebe en esta mañana con el Señor y diga el Señor me está hablando porque hoy es un día de descanso. Quizás alguien puede comprar una cama pero no podrá comprar el sueño, alguien podrá comprar un comedor, una vajilla pero no podrá comprar el apetito, eso no lo venden las tiendas en este tiempo, solamente Jesús es el que produce la alegría y el corazón dentro de nosotros, por eso la invitación es a través de esta palabra que si usted tiene un problema de algún agotamiento físico, espiritual y no haya salida para su circunstancia la palabra de Dios fijante y poderosa te está diciendo hecha sobre el Señor tu cansancio, tu carga, tu causa y el Señor te va a dar la victoria, que Dios te bendiga mucho esta mañana. Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Ya estamos listos, vamos a prepararnos para la primera enseñanza correspondiente al día de hoy, recuerde que hoy estamos estudiando el libro de los hechos, vámonos al capítulo 12, comenzamos la lectura a partir del versículo 20, Libro de los Hechos, capítulo 12, del 20 hasta el 25, porque allí termina el capítulo 12, pero luego comenzamos el capítulo 13 y lo leemos hasta el versículo 12, así que abre tu Biblia, si usted va en su tal, si en su vehículo está en su negocio, usted y no tiene una Biblia a su alcance, oiga con mucho cuidado, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye, leo entonces la palabra santa de mi Señor, palabra divina, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así, y Herodes estaba enojado contra lo de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y Sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día enseñaba, Herodes vestido de ropa real, y se sentó en el tribunal y le arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró el pueblo comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron de Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaba la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía el ima al mago, pues, así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Señor, ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayó sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que queremos escuchar el consejo bíblico viniendo del trono de la gloria. Acompáñame. Padre nuestro que estás en los cielos, hemos leído tu palabra, Señor, palabra santa, divina, que hablaron los hombres, Señor, inspirado por tu Espíritu Santo. Cristo, ruego Dios, a través de tu oración, mi súplica, Padre mío, para que tú uses los labios de mi hermano, el Pastor Aliure, para la palabra edificativa, exortativa, renovadora para nuestras vidas, y que nosotros también podamos hacer algo, Señor, usándonos como un vaso para honra y gloria. Te lo pido en el nombre de mi Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo en esta preciosa mañana. Tenemos la Biblia abierta aquí en Hechos capítulo 12, del verso 20 en adelante. Encontramos la muerte de Herodes. Ayer quedamos donde el Señor libró a Pedro de las manos de Herodes, quien quería matarlo. Bueno, acá encontramos cómo sucede desde el verso 20 al 22, todo lo que pasó. Dice que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero esta gente de Tiro y Sidón sabía que no les convenía una guerra porque ellos eran abastecidos por este rey Herodes. Entonces, ellos sobornaron a uno de los consejeros o de confianza, camarero, dice acá, del rey Herodes. Y entonces llegaron a un acuerdo. Entonces, cuando se reúne, y es allí en aquel lugar donde sucede lo que acabamos de leer. Aquí yo puedo apreciar dos cosas. Primero, acerca de Herodes. Herodes no solamente pecó persiguiendo a la iglesia. Él perseguía a la iglesia. Él perseguía a los cristianos a causa de la predicación del evangelio y a causa de los milagros que sucedían por la predicación. Él estaba persiguiendo a los cristianos. Habían dado muerte a Esteban, ahora muerte a Jacobo. Y ahora entonces quería matar a Pedro. Pero llegamos acá a este pasaje donde la muerte entonces le alcanza a él. Ahora, Herodes estaba persiguiendo a la iglesia, persiguiendo la obra del Señor. La obra de Dios siempre tendrá enemigos. La obra de Dios siempre tiene enemigos. En los tiempos de Nehemias, cuando comenzó a redificar, se levantaron enemigos. Siempre que un hombre de Dios o gente de Dios se levanta haciendo algo, siempre se levantan enemigos, enemigos tratando de parar, de detener la obra de Dios. Querían parar los milagros, querían detener la predicación, mas no pudieron. Ahora, no solamente pecó persiguiendo a la iglesia, sino que ahora peca blafionando el nombre de Dios, haciéndose Dios. Pues toda esta gente adulante, cuando él comenzó a hablar, ellos decían, voz de un Dios, voz de un Dios, queriendo decir, Herodes es un Dios. Y él no reprendió al pueblo ni los mandó a callar, sino que él tomó toda aquella gloria. Nosotros tenemos que tener cuidado muchas veces cuando se habla bien de nosotros. Ok, la estimulación es muy importante, el estímulo, el ser reconocido, pero tenemos que tener cuidado que nunca nosotros le robemos la gloria al Señor. Jesucristo mismo dijo, yo si fuere levantado, nuestro trabajo es levantar al Señor. Siempre que digan algo lindo de nosotros, démosle la gloria al Señor. Y no hay nada malo en que digan algo lindo, algo bueno de nosotros. Pero qué tremendo cuando tomamos el lugar de Dios. Herodes tomó el lugar de Dios, voz de Dios y no de hombre, decía el pueblo. Siempre que el pueblo comienza con ciertas alabanzas así, extremas, entonces trae problemas. Cuando a David lo alabaron extremamente y dijeron, David venció a sus diez miles y Saúl a sus miles le trajo un problema muy serio. El reconocimiento tiene que venir. Pero qué terrible cuando hay algo muy extremo en las exageraciones del pueblo, de la gente. Y aquí esta gente, decían Herodes, es un Dios, voz de un Dios y no de hombre. Y él tomó para él toda aquella gloria, pues no lo arrependió. No hizo como Pablo cuando en una oportunidad se le arrodillaron y él rasgó su vestido y decía no lo haga. O como lo hizo el mismo Pedro cuando Cornelio se arrodilló. Pero Herodes tomó la gloria, voz de Dios y no de un hombre. Y él se creyó un Dios en aquel momento. Su segundo pecado estaba tomando el lugar de Dios, estaba blasfemando el nombre de Dios. Y por eso aquí la Biblia dice que entonces un ángel, un ángel del Señor le hirió. Un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Él tomó la gloria. Él tomó la gloria que era de Dios, la tomó para él. Es decir, nosotros tenemos que tener mucho cuidado que nosotros no estemos tomando la gloria que es de Dios. Que nosotros no estemos tomando la gloria del Señor para nosotros. La gloria siempre es del Señor. La gloria siempre es de Dios. Ahora, viendo los dos pecados de Herodes, también podemos apreciar dos cosas. Dos cosas muy importantes. Uno, es que Dios salva a su pueblo. Es que Dios libra a su pueblo. La obra de Dios siempre tendrá enemigos. Siempre que se levante alguien haciendo la obra de Dios, siempre se levantarán también los enemigos. Cada vez que nos levantamos motivados a hacer el trabajo, también se levantarán los adversarios. El apóstol Pablo dijo, puerta grande y eficaz se me ha abierto, pero muchos son los adversarios. Cada vez que se abre una puerta, vienen adversarios. La obra de Dios siempre tendrá enemigos. Gente que quiere parar, detener y dañar la obra del Señor. Pero apreciamos esto. Uno, Dios siempre salva a su pueblo. Aquí vemos cómo Dios salvó al apóstol Pedro y cómo el Señor libró a su pueblo. Dos, segunda cosa que aprendemos. Es que Dios siempre va a castigar a los malos. Dios siempre castiga a los enemigos de su pueblo. Uno, Dios salva a su pueblo. Dos, Dios siempre castiga a los enemigos de su pueblo. Tarde o temprano, el malo siempre será castigado. Muchas veces parece como que la ira de Dios estuviera dormida y Dios está esperando el momento. Llegó el momento que Dios dijo, Herodes, hasta aquí, hasta aquí. Y es cuando la Biblia dice acá que al momento un ángel del Señor le hirió. Le hirió. No sabemos qué tiempo pasó para su muerte. Un historiador como Claudio Josefo dice que pasaron cinco días. No sé, no lo dice la Biblia. Pero encontramos que dice que lo hirió. Primero vino la herida, no fue que lo hirió y lo mató de una vez. Lo que apreciamos acá que dice Lucas es que fue herido. No sabemos cuánto tiempo pasó en cama, pero hubo una herida que comenzó a causar su muerte. Luego dice la Biblia que expiró con mido de gusano. Así murió Herodes. Así mueren todos los enemigos del pueblo de Dios. Todos los enemigos de la obra del Señor siempre serán destruidos. La Biblia dice que ningún arma forjada contra los siervos del Señor, contra los hijos de Dios va a prosperar. Y dice que Dios condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio hablando de sus hijos. Y esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. Dios pelea por su pueblo. La Biblia dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Nosotros, nuestro trabajo es seguir siempre haciendo la obra del Señor, predicando a Jesucristo, exaltando su palabra, engrandeciendo su obra que Dios se encargará de los demás. La Biblia dice que buscarás a los que contienden contigo y no los hallarás. Herodes estaba contendiendo con el pueblo de Dios, estaba persiguiendo al pueblo del Señor, quería congraciarse más con la gente, por eso lo hacía. Aquí otra gente, los de Tiro y los de Sidón, se congraciaron con él, comenzaron a dar la gloria. Él se tomó la gloria que es de Dios y entonces cuando vino el castigo, Dios mandó un ángel el cual le hirió, el cual le causó una herida. No sabemos cómo lo hirió, pero fue herido Herodes en aquel momento. Y Lucas dice aquí en hecho que esto vino de parte de Dios, un ángel del Señor. Fue un castigo que vino de lo alto, un castigo que vino sobre este hombre malo, sobre este hombre perverso, quien quería detener y parar la obra del Señor. ¿Estamos de acuerdo, cielito? ¿Cómo está el cielito? ¿Cómo está el cielito? Le damos la gloria a Dios, cielito. Seguimos avanzando, hermano evangelista, Levi García. ¿Qué te da el Señor? Bueno, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Nos sentimos contentos en esta mañana. Y como dijese anteriormente nuestro hermano Henry Aldana, que nosotros no nos ponemos de acuerdo, sino que el Señor va acomodando todo. Y esta acotación nos va enseñando a nosotros que el que dirige este asunto es el Señor. Así que mi amigo que nos está viendo y que nos está escuchando, para usted este mensaje esta mañana y para usted también, hermano. Cuidémonos de robarle la gloria al Señor. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es evitar enaltecernos. La preponderancia va a hacer que su ministerio falle y caiga en decadencia. Dice el versículo que sigue, que es el 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Acá no podemos dar cuenta que tenemos a un pueblo, a unos discípulos que habían aprendido la enseñanza y que Dios le había hablado en la deidad que era Cristo. Estuvieron tres años con el Señor y en esos tres años que anduvieron con el Señor, aprendieron que Jesucristo nunca les había mentido. ¿Por qué digo esto? Porque algunos piensan que cuando se viene al Evangelio no se va a sufrir. Pero eso es un engaño. Lo único que nosotros enseñamos en el Evangelio es la real verdad. Y la real verdad es que sí vamos a pasar por dificultades, pero que no vamos a pasarla sola. Una persona que no tiene a Jesucristo, sus problemas lo va a pasar solo. Pero una persona que tiene a Jesucristo, los problemas le van a ser ayudado por Jesucristo. O sea, los va a ayudar a resolver. Tendría que utilizar una escritura como es San Juan 16.33, que el mismo Señor Jesucristo dijo, y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo el Señor. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mismo apóstol Pablo utilizó una palabra muy conocida en Filipense 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sepa que si usted está extendiendo este reino y está pasando por pruebas o por dificultades, y usted se revisa y se da cuenta que no es por causa de una mala acción suya, entonces descubrirá que Dios lo está preparando y tendría que aplicarse a su vida Lamentación 3.28, que se siente y se calle porque fue Dios que se lo impuso. ¿Para qué? Para que aprenda y sirva al Señor con ejemplo. Acá nos damos cuenta que Dios le va a ayudar. Nosotros venimos dándonos cuenta de esto y lo venimos diciendo. Dios nos va a ayudar. Cielito, Dios te va a ayudar. Todos los que nos están viendo y nos oyendo, Dios lo va a ayudar, porque Dios es nuestro ayudador. Este hombre cometió el error de venir a investir contra el pueblo de Dios, contra la iglesia del Señor, y fíjese lo que le pasó. Se cumple el proverbio 11.21, tarde o temprano el malo será castigado. Y en Apocalipsis 16.5, dice que los juicios de Dios cuando se ejecutan son justos. Así es que el malo, tarde o temprano va a ser alcanzado por la justicia divina. ¿Qué tiene usted que aprender? Evite de hacer la maldad y haga el bien. Pasado al 25, fíjese que está hablando que se multiplicaban, porque aún cuando estaban en prueba, aún cuando estaban siendo perseguidos, ellos no desmayaron. Y dice el 25, Yo quiero concluir con este versículo 25, porque me llama la atención de que dice que Bernabé y Saulo cumplieron su servicio. Una de las cosas que nos enseña acá es que cuando nosotros hacemos un trabajo, lo tenemos que terminar. No podemos dejar lo que comenzamos a media. Algunos dicen, es que me comenzó otra cosa. Bueno, haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Y esto acá me llama mucho la atención. ¿Por qué digo esto? Porque acá dice que Bernabé y Saulo terminaron o cumplieron su servicio. ¿A qué servicio se refiere? En Hechos capítulo 9, versículo 26, dice que acá en el capítulo 9, versículo 26, dice que cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente el nombre de Jesús. El servicio de Bernabé fue hacerle saber a la iglesia, hacerle saber que él iba a hacer saber, que Pablo ya era un hijo de Dios, que Dios lo había cambiado. Y una de las cosas que nosotros debemos aprender es ayudar a las personas que realmente han cambiado, según 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. No es que yo diga, yo cambié. No, es que mis hechos digan, yo he cambiado. Que Dios te bendiga. Que la paz de Dios sea contigo. Amén. Gloria a Dios, 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 Gloria trae persecución, el crecimiento trae persecución, pero otra verdad, la persecución trae más crecimiento, me explico, el crecimiento trae persecución, pero la persecución trae más crecimiento, lo vemos aquí y lo vemos en Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba allá, el pueblo hebreo en Egipto, dice que cuando las hebreas comenzaron a parir, entonces mataban a los niños hebreos, pero dice los pasajes allí, que entonces mientras más los oprimían, más crecían, más se multiplicaba, mientras más los oprimían, más crecían, más se multiplicaba, y aquí en Hechos, mientras más los oprimían, mientras más los persigían, más crecen, por eso dice, crecía la palabra del Señor, crecía y se multiplicaba, la Biblia dice en Proverbios, engrandécela y ella te engrandecerá, que bueno cuando engrandecemos la palabra de Dios, si nosotros revisamos todo el libro de los Hechos, vamos a encontrar siempre la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, y toda la persecución vino por la palabra, y los milagros que sucedían por la palabra, también quiero decirte algo, siempre que el enemigo se levanta, siempre que el diablo ataca, el diablo envía dos mensajes, ¿cuáles son los dos mensajes que envía el enemigo? Uno, que te odia, él odia al pueblo de Dios, él odia a los siervos de Dios, él los odia, pero el segundo mensaje que nos envía, es que nos tiene miedo, también los tiene miedo, y él tiene miedo al crecimiento, a la multiplicación, por eso el enemigo trata siempre de parar, y de tener la obra de Dios, pero vemos que la obra de Dios, no la para, no la detiene ningún diablo, ningún demonio puede tener la obra de Dios, siempre que alguien se levantó en contra de la Biblia, en contra de la iglesia, en contra del evangelio, pues hoy en día no están esos enemigos, y todo enemigo que se levanta, entonces es derribado, es esparcido ese enemigo, por eso algo que nos llena de gozo y de alegría, es saber que a pesar de las persecuciones, la obra de Dios sigue avanzando, la obra de Dios sigue creciendo, y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, por eso nuestra meta, nuestra visión, nuestro propósito, debe ser siempre engrandecer la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que produce milagros, porque es la palabra de Dios la que produce el crecimiento, la Biblia lo dice aquí en el libro de los hechos, dice que crecía, Hechos capítulo 6, versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, Amado pastor, ministro, evangelista, quieres ver crecer la obra de Dios, pues engrandece la palabra, la palabra del Señor crecía, crecía, y cuando hablo de la palabra, es de la palabra, no hablo de inventos, no, 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 es la palabra, tampoco hablo de locuras, porque a veces alguien puede decir, no, el evangelio es sencillo, el hermano Puerta predica sencillo, si es verdad, el hermano Luis Palau predica sencillo, si es verdad, el hermano Billy Graham predica sencillo, si es verdad, pero sencillos conectados a la palabra del Señor, es a la palabra, porque muchas veces la persona puede hablar locura, y no, y dice que es sencillo, pero aquí estamos hablando, es de la sencillez del evangelio, ¿estamos de acuerdo cielito? ¿Cómo está el cielito? Vamos a dar un aplauso a Dios cielito. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Así es, amado hermano, es la palabra de Dios la que debemos engrandecer, yo no sé si me expliqué, hay muchos siervos de Dios como nuestro hermano Gigi Ávila, nuestro hermano Puerta, que yo los admiro, la sencillez de la palabra, pero es aquí la palabra, la palabra del Señor. Amén. ¿Cómo está el cielito? Que Dios es el cielito. Otro aplauso a Dios cielito. Amén. Amén.